Amigas, amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues un gusto, un placer y más que en esta ocasión pues súper bien acompañado Ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando Pues la presencia, la personalidad siempre pues dinámica, hiperactiva de un gran amigo El señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez Y pues carambas hombre, Tocayo, bienvenido a Pénjamo Gracias, muy bien licenciado, muchas gracias por este espacio tan importante Que nos proporcionas en este medio, que es uno de los más vistos en Pénjamo y en la región Y bueno pues nos permite la libertad de poder llegar a mucha gente Hacerles llegar los mensajes a mucha gente y es algo que nosotros consideramos Uy, lo hable para que tengamos ese espacio siempre en tu medio Hay que recordar, amigas, amigos, pues el señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez Es el penjamense del año 2019 Y pues hoy nos hace favor de acompañarnos Recuerden ustedes que él pues viene de Santana Pacueco, Guanajuato De municipio 47, un luchador social, una persona que pues siempre, siempre está puesta, presta y dispuesta A entablar la defensa de los intereses de la ciudadanía De esos luchadores sociales, amigas, amigos Que vale la pena y bien que la vale tener En cualquier comunidad, en cualquier municipio, en cualquier estado y en cualquier país Y pues de entrada déjenme decirles que Para mí en lo particular Me da muchísimo, muchísimo gusto Pues que mi tocayo, don Francisco Javier Pues ya esté de nueva cuenta por aquí Como decimos por ahí En circulación, en movimiento Ya teníamos buen ratito que no lo veíamos Si no mal recuerdo Aquí en el estudio Pues tendrá cosa como de Unos cuatro, cinco meses más o menos Quizás hasta más Un poquito más Un poquito más Pues aquí a don Francisco Javier Amigas, amigos Desafortunadamente Pues le dio COVID Estuvo Pues ahora sí En las garras de esa terrible pandemia Bendito Dios Pues logró Logró vencerla Y aquí está Con el permiso Con la gracia de Dios Pues con nosotros Y que ojalá Y sean muchos, muchos años Tocayo Que pueda usted Seguir Pues Prestándole servicio Prestándole apoyo A la comunidad Yo me gustaría Tocayo Que le comentara A nuestro auditorio ¿Cómo es eso Del COVID? ¿Qué sintió Mi tocayo? ¿Cómo se atendió? ¿Cómo se alivió? Sí Licenciado Sí, efectivamente En el mes de enero De este año A principios Pues me infecté Del COVID Y bueno Quiero decirte Que es algo Que llega Es un virus Que llega Pues cuando menos Lo esperas Porque no te avisan Tú sabes Que nosotros Este En lo personal Siempre hemos procurado Estar guardando Todos los protocolos De cuidado ¿Verdad? De usar el cubrebocas La sana distancia Incluso hemos sido Uno de los promotores En nuestro En nuestra Población De estar De manera constante Invitando a la gente A que guarde Estos cuidados Pero te vuelvo A comentar Le comento Aquí al auditorio A los que nos escuchan Que es algo Que no sabemos En qué momento Ni por dónde llega Lo que sí es cierto Es que ya Cuando siente uno Los síntomas Cuando está uno En la etapa crítica Es una situación De Pues de salud ¿Verdad? De deterioro De nuestra salud Que no se la deseamos A nadie Yo en lo personal Lo que Sentí En ese lapso De enfermedad De contagio Pues es algo Que no se lo deseo Ni a peor enemigo Es algo muy fuerte Muy grave Estuvimos por ahí Como Aproximadamente Entre tres Y cuatro semanas Atendiéndonos Y afortunadamente Salimos adelante Como tú dices Gracias a Dios Desde luego Y sobre todo Este Pues A los cuidados De la familia Que fue un factor Muy importante Mis hijos Mis hijas Que estuvieron ahí Muy al pendiente Me atendí De manera particular En mi domicilio Con doctores Que me hicieron El favor De estar atendiendo Y bueno Pues hasta la fecha Todavía estamos En un tratamiento médico Para ir atendiendo Algunas secuelas Que quedaron Pero ya estamos En circulación Nuevamente Y quiero aprovechar Esto Para invitar A la gente A que no bajemos La guardia Que estemos atentos Cuidándonos Todo el tiempo Cuidando a nuestras Familias Porque Pues este bicho Este bicho Perdón Ahí anda Si No se ha ido Ahí va a estar Vigilando A ver a que A que Ciudadano Infecta Y bueno Pues hay que tener cuidado Hay que extremar Este Estos Estas medidas Sobre todo En este tiempo Que ya pasó La semana santa Salieron muchos A vacaciones Regresaron Y bueno Pues Cuidarnos mucho Sobre todo Invitar A la gente Mayor de edad La que guste ¿Verdad? Ahora que va a iniciar Ya el proceso De De vacunación Este Pues Los que puedan Los que gusten Que no dejen De vacunarse Yo creo Yo creo que Cualquier Medida Preventiva Que podamos Tener a la mano Tenemos que utilizarla Ok Y creo que Mañana inicia La vacunación Pues invitarlos Invitarlos a los adultos Mayores De 60 años A que acudan A tomar esta vacuna Que se las apliquen Y a protegerse Fíjense ustedes Que me comentaba Por aquí El señor Zaragoza Ramírez Que precisamente Mucha gente De allá De Santana Pacueco Tiene la inquietud De cómo va a estar La logística En los puntos En que se va a estar Aplicando la vacuna Allá en Santana Pacueco Y siento Tocayo Que también Esa misma inquietud Se presenta aquí En lo que es La cabecera municipal Y en algunas comunidades Pues déjenme decirles Que Pues a la fecha No hay una Logística Bien establecida No se nos ha avisado No se ha dicho Si va a ser Por orden alfabético Del apellido En fin Nada Esto nos lleva A creer Que a lo mejor Pues va a ser Conforme vaya Llegando la persona Porque imagínense Ayer Ayer por evento En Navasoro Había una fila De no menos Unos dos kilómetros De longitud Ahí pues Pretender Aplicarla Por orden alfabético Hubiera sido Un desbarajuste Sin embargo Así se fueron Así como iba llegando Y ya en su momento Se avanzó Muy rápido Hoy Hoy Continúan allá En Navasoro Y también está Muy fluida La aplicación De la vacuna Y probablemente También el día De mañana Pues sea así De rápido A veces Estar Pues esperando El folio Nos dieron Un folio Toca yo A través de la cita Que se hacía Por teléfono Yo por evento Hice mi cita Tengo un folio Entonces me imagino Que si están buscando El folio Es perder Mucho tiempo Si A lo mejor Si ya cuando Vaya entrando La gente Pues ahí Si ya le anotan El folio Que lleva Para su control De ellos Aunque pues Yo pienso Que esto De la aplicación Es cosa También Pues ya De criterio De nosotros Mismos ¿Verdad? Que si nos la aplicaron Ya Pues no vamos A volver De vuelta Que nos vuelvan A aplicar otra Hasta que no se trate De la segunda Dosis Aquí no hay chapuza En una palabra Cada persona Que de los que vamos A ir A que nos apliquen La vacuna Pues desde luego Lo vamos a hacer Con mucha responsabilidad Lo que yo sugeriría Tocayo Por evento Pues evitar Los tumultos Vacuna Va a haber Para todos Esto si Lo comentábamos Por ahí Este Con gente Del sector salud Y nos decían Que vacunas Hay suficientes Para todas Las personas Mayores De 60 años Entonces yo No le veo caso Tocayo Por evento Están pernotando Toda la noche Allá afuera De los centros De vacunación Basta con llegar Pues temprano Creo que va a iniciar A las 8 de la mañana En cada uno De los puntos Estratégicos Es de 8 a 8 Entonces Este Yo no veo caso Que se formen Pues largas filas Cuando pues Podemos ir estando Mediando Por así decirlo Verdad Midiéndole Poquito El tiempo Y evitar Esas aglomeraciones Yo ayer Por evento Allí en Abasolo Lo pude apreciar No había Situaciones Como la sana Distancia Todo el mundo Pegadito Por evento Si ustedes se fijan Aquí como estoy Con mi tocayo Estamos a una distancia Pues adecuada No ayer Ayer estaban así Así Hagan de cuenta Así como tengo aquí El teclado Y así pegaditos Uno con otro No hay necesidad De eso Vuelvo a reiterarlos Vacuna Va a haber suficiente Y lo bueno Tocayo Bendito Dios Que ya llegó Que ya llegó Y que se va a empezar A aplicar ¿Verdad? Si Yo creo que eso Es lo más importante Que bueno Ya tenemos Las vacunas Ya es oficial Que está aquí Este Y como bien Comenta Licenciado Pues Hacer la extensiva Esa invitación A la gente Que cuando estén En los puntos De vacunación En los módulos Procuren guardar Su distancia Que no se Amontonen Finalmente Los van a estar pasando ¿Verdad? Si Y el estar Apretaditos ahí Pues nadie se va a pasar Adelante del que esté Este Primero que ellos Entonces por salud Por cuidado Y sobre todo Para Hacerle Patente A esta gente Que viene A hacer este trabajo De vacunación Pues que Nuestra sociedad Es una sociedad Educada Es una sociedad Que respeta Las normas Que nos sabemos cuidar Y que somos Responsables De las disposiciones Que puedan establecer En cada módulo De vacunación Y por El otro lado De Como comenta Vic De Que hay mucha gente Que se va desde Un día antes En la noche ¿Verdad? Hacer ya la fila Bueno pues Si no hay necesidad De que lo hagan De que se estén Desvelando Desgastando ahí Pues no lo hagan Sencillamente Que se vayan temprano Posiblemente Les den algún número ¿Verdad? Para Conforme vayan llegando Y se desgastan Y se desgastan Y se desgastan menos Creo que nuestros Adultos mayores Requieren Que tengamos Ese cuidado Y hay que empezar Desde ahí ¿No? El cuidarlos De que no estén ahí Toda la noche Ternoctando Llevarlos a una hora Apropiada Y bueno pues Primeramente Dios Que todos salgan Que todos salgan Creo que Perdón Hasta Péjamo ¿No? Es bendecido Yo lo considero Por Que tenemos Pues una de las mejores Vacunas ¿Sí? La Pfizer La Pfizer Que Hasta donde se sabe Tiene un mayor porcentaje De De este de prevención ¿Verdad? Y qué bueno Qué bueno Para todos nuestros Adultos Mayores de 60 años Que así sea Fíjese que Haciendo el comparativo Y discúlpenme Por el comparativo Pero la cuestión De la aplicación De la vacuna No es comparable Con las compras De pánico Que hacemos En ocasiones Las compras De pánico Pues es otra cosa Bien diferente Y sin embargo Van Se hacen las compras De pánico Y al ratito Ya está ahí De vuelta Lleno de mercancía Pues hagan de cuenta Que es una cuestión Similar hombre Pero aquí no se trata De vacunaciones De pánico Se trata Como atinadamente Lo dice El señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez Se trata De una vacunación Ordenada De una vacunación Respetuosa Todos Todos Los adultos Mayores De 60 años Van a alcanzar Su dosis Sin ningún problema Yo no le veo Reitero caso En que se vayan A desvelar Y que estén Allí A la intemperie Padeciendo Inclusive Hasta de donde Hacer del bañito Por allí Que no hay Ni donde Lavarse sus manos Todo Todo Con calma Vuelvo a repetirlo Todo mundo Va a alcanzar No hay necesidad De hacer Esas aglomeraciones Que se iniciaron Porque vimos En una ocasión En los primeros Momentos De aplicación Que toda la gente Se dejó ir así A aglomerarse Y ahí Seguimos Por inercia Imitando 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 Cuando no hay Necesidad De ello Vuelvo a reiterarlo Todo mundo Va a alcanzar Va a alcanzar Su vacuna Yo quisiera Tocayo Salvo su mejor Opinión Dejar también Bien Bien remachada Y recalcada Una situación No por el hecho De aplicarnos La vacuna Quiere decir Que ya vencimos A la pandemia No De ningún modo Hay que seguir A pesar de que Se nos aplique La vacuna Hay que seguir Conservando Las medidas Estratégicas De sanidad Que nos marcan Las autoridades De salud Esto es El uso Del cubrebocas Esto es La aplicación Del gel El gel Y lavarse Continuamente La sana distancia Y la sana distancia Fíjese que Esto del Del coronavirus Pues Nos trajo Muchas cosas Buenas también Por lo menos El hábito Del acero Creo que Que si Nos trajo Unas experiencias Buenas Un conocimiento Más amplio Sobre Medidas Higiénicas Que bueno No guardábamos La mayoría De la De la sociedad Pero sobre todo Yo creo Que lo más Importante Que nos deja Esta pandemia Como experiencia En un contexto General Es sentir Lo que habíamos Perdido Tan importante Que es En el núcleo Familiar Ese sentimiento De estar unidos Con la familia De la necesidad De abrazar De platicar De tener Esas reuniones De compartir Con nuestros seres Queridos Porque este Distanciamiento Pues como se dice Si nos ha distanciado De nuestras familias Yo tengo Familias Tengo hermanos Que desde que Empezó la pandemia Solamente nos vemos A través de videollamadas Nos comunicamos Por Mensajes Cuando teníamos De manera Anterior Una Comunicación Un contacto Permanente Pues somos una familia Que nos queremos Mucho entre sí Y nos gusta Convivir Entre hermanos Entonces esto Nos ha distanciado De manera grave Pero Vuelvo a Repetir Licenciado Es Una experiencia Donde nos Hace Sentir La necesidad De tener El cobijo Y el calor De la familia Unida Y nos hace Revalorar El valor Que tiene Cada uno De los miembros De nuestra familia En su conjunto Y no nada más De nuestra familia En lo particular También de nuestros Amigos Que más Con quienes Convivimos Con quienes Hemos tenido Confianza Que nos ha Distanciado En este caso Muy particular Yo a usted Lo aprecio mucho A su familia Hemos tenido Una convivencia Muy cercana Y bueno Esto lo mencionaba Al principio Teníamos ya Cerca de cinco O seis meses Que no teníamos Esta oportunidad De volvernos A sentar Así como estamos Y es consecuencia De lo mismo Y bueno El estar aquí Es precisamente Por esa necesidad Que sentimos De convivir De sentir Ese calor De la amistad De sentir La presencia Del amigo Y de la familia Son experiencias Muy bonitas Son Aprendizajes Nuevos Y bueno Ojalá Ojalá Que esto Pueda pasar En el corto Tiempo Y podamos El día de mañana Retornar Que lo veo Muy difícil ¿No? A la normalidad Que teníamos antes Fíjese Fíjese que Usted lo ha podido Apreciar Él cada que viene A Penham Él acostumbra Mucho ir A la presidencia Municipal Hacer su Trabajo De gestión Social Y pasa Por ahí Por a un costado Ahí de la presidencia Pasa por el despacho Del licenciado Manuel Negrete Y no sé Si se ha fijado Tocayo El despacho Estuvo un tiempo Cerrado En ocasiones Pues el que habría Era el doctor Que está a un lado Ahí del privado Del licenciado Manuel Negrete Pues muchos de ustedes Lo saben El licenciado Es mi compadre 42 años Pues ahora sí En constante Interrelación Y pues se me enfermó Mi compadre Y duele Y duele Duele aquí Pues no poder Ni siquiera ir a visitarlo Porque está El riesgo inminente De que a lo mejor Yo pueda llevar Alguna bacteria Que pueda agravar Su situación ¿Verdad? Ya a lo mejor No es tanto Que vaya yo Y que me pueda Contagiar Con lo que Él pudiera tener No Sino la cuestión De que yo pueda Llevar a alguna situación Que pueda empeorar La salud Afortunadamente Ya mi compadre Pues ya está También ya mejoradito Ya está recuperándose Pero más vale Y más vale que esté Allí ahorita En lo que se Se nivela Y puede ya salir Y rehacer su vida Pues a lo mejor Ya no tan normal ¿Verdad? Pero pues por lo menos Tiene vida Y eso es lo que Retomar sus actividades Sí, esto es muy Lamentable Sobre todo es triste Cuando sabemos De algún amigo Que pierde la vida Tocayo Licenciado Algún vecino Que sabemos Que está ahí al lado Pero no podemos Acompañarlo Porque perdió la vida Por cuestión Del COVID-19 Y bueno pues Es algo Demasiado triste Porque no Esa no es La cultura Que tenemos Nuestra cultura Como ciudadanos Como decir Es una cultura De solidaridad De unidad De unión Con nuestros vecinos De compartir Ese dolor Con ellos Estar presente En esos momentos Y esto Desafortunadamente No nos permite Hacerlo Este Y pues Pues se siente Se siente Esa tristeza No es Ese dolor Pero vuelvo a insistir Ojalá que pronto Pase esto Y para que esto Pueda Podamos nosotros Contribuir A que pase Pues Tenemos que seguir Cuidándonos Tenemos que seguir Guardando estas medidas Preventivas Estos cuidados Para que Esa normalidad Anormal Que estamos viviendo Se nos Se nos Haga Más Llevadera Irnos Adaptando A esa Distancia Que tenemos Que guardar De la gente Cuando vamos A las tiendas Cuando caminamos A ese cuidado A ese cuidado De lavado Permanente De manos Un cuidado Higiénico Que es muy Saludable Incluso Al uso De gel Antibacterial Porque va Y va a ser Algo Que vamos A tener Creo De manera Permanente Por mucho Tiempo Pero en tanto Pues hay que Cuidaros Fíjate que En esta En este proceso De vacunación Que se va A dar Mañana Estuve viendo Los módulos Que se van A instalar Pues en todo El contexto Territorial Del municipio Y créeme Que Es una Logística Muy bien Elaborada De parte De quien Lo haya Hecho O sea El sector Salud Del municipio La presidencia Y otros Actores Que hayan Estado En ese proceso De elaboración De esta logística De ubicación De módulos De los lugares Donde van a estar En la zona rural Etcétera Me parece Muy adecuado Porque va a evitar Este Que haya Precisamente Esas aglomeraciones De gente Y vamos a tener La oportunidad Gracias a esta Logística De tener Un Una atención Más De calidad ¿Sí? Entonces un reconocimiento A quienes hayan Elaborado Esta logística Los tres niveles Los tres niveles De gobierno Este Pues que Que bueno Tengo entendido Mira en la piedad Cuando se dio El proceso De vacunación Mucha gente Salió encantada Con la atención Con la forma De Trabajar De las personas Responsables De la aplicación La atención Que se les dio Sobre todo A las personas Discapacitadas ¿Sí? Fue algo excelente Conozco gente Muy exigente Como personas Y salieron Encantadas ¿No? Ojalá que Y no dudo Que aquí en Péjamo Nuestros adultos Mayores Van a tener También ese Buen sabor De boca Por llamarlo así Al tener Esta atención De calidad Como bien Lo dice El licenciado En los tres niveles De gobierno Federal Estatal Y municipal Fíjese que Desde hace Cosa Como de unos 10-12 días Ya estas Entidades De gobierno Estaban trabajando Ya en lo que era La logística De aplicación Nos tocó ver Por ahí A funcionarios Estatales Muy ligados Con el tema Analizándolo Con el municipio Y con la federación ¿Verdad? Entonces Excelente trabajo El de los tres niveles Que bueno Yo creo Licenciado Que disculpa Que te haya interrumpido Esto Entonces Nos deja claro Que cuando Los tres niveles De gobierno Se ponen De acuerdo El mayor Beneficiado En la sociedad Así es Y cuando están En pugnas Internas Por cuestiones Políticas O por cuestiones De diferencia Ideológica Bueno Las consecuencias También los vivimos Como ciudadanos Porque definitivamente No funciona Creo que Son entes De gobierno Federal Estatal Y municipal Que se necesitan Mutuamente Para dar Un buen servicio A la sociedad En general Así es Que bueno Que hayan tenido Y que tengan Esta coordinación Que hayan tenido Estos acuerdos De colaboración Hay que darles Un aplauso Al gobierno El estado Por haber entendido Que solamente unidos Guanajuato Puede salir adelante Pues así las cosas Amigas Amigos La última recomendación Pues Vayan Vayan Y aplíquense Su vacuna Vuelvo a decir Traten de no Generar tumultos De no estar Haciendo colambre Hay vacuna Hay vacuna Para todos Basta con llegar Formarse Pero les vuelvo A decir No de una manera Así angustiosa Entendemos Este Pues significa Vida esta vacuna Pero si ya los agotamos Tocayo Tiene un año Y fracción Pues ya Un par de horas Un ratito más No Pues así las cosas Amigas Amigos Y pues yo lo quisiera Este Pues dejar pasar Esta gran oportunidad De tener por aquí A mi tocayo El señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez Para hablar De un tema Que pues a él Le emociona Le apasiona Y pues aquí En nombre Por si estamos En plenos De tiempos Electorales Las campañas A todo lo que dan Y pues todo esto Forma parte De lo que es Ese hermoso Arte Llamado Política Así es ¿Cómo andamos En política? Muy bien Mira pues Este Analizando Analizando El contexto Político Que vivimos En Pénjamo Viendo Las sorpresas Que nos dan Los actores Políticos Algunas Sorpresas Inesperadas Que conmocionan Todo el contexto Electoral De los partidos Políticos Y bueno En esa Revisión Que se hace En ese análisis Pues vemos A los principales Contendientes Que todos Tienen la misma Importancia Desde luego Las que andan Las que andan Como candidatas Pues es Algo muy Reconocible De la sociedad Porque nos siguen Dando esa muestra De que la mujer Día con día Se está empoderando Más En todos Los aspectos Que implican El desarrollo En la toma Perdón Que implican La toma De decisiones En el desarrollo Político Y social De nuestro municipio Del estado Y del país Un reconocimiento Un aplauso A las candidatas Que tenemos Aquí en Penjano Y bueno Como en todo Hay Actores Políticos Partidos Políticos Que tienen Una mayor Probabilidad De poder Alcanzar La meta Que se fija Que es el triunfo Electoral Para la presidencia Municipal El próximo 6 de junio Y ahí vemos Al partido Acción Nacional Con esas Posibilidades Reales De obtener El triunfo Veíamos En un principio La lucha Que estaba Por dar El partido Morena Lo veíamos Con posibilidades De dar Una buena Batalla Electoral De quedar Bien posicionado Electoralmente Y bueno Se corría Entre La gente Que eran Los dos principales Partidos Políticos Para obtener La presidencia El partido Del PRI Con una Participación Muy importante Con el ingeniero Pedro Chávez Arredondo Que sin duda Va a reposicionar A su partido ¿Verdad? Está haciendo Un trabajo Muy fuerte Un contacto Con la gente Hay que reconocerlo Dice que es un trabajo De cirugía Especializada Efectivamente Y hay que Reconocérselo ¿No? El que son Con el que está Trabajando El ingeniero Que bien Pues sabemos Que no va a ganar La presidencia Pero va A reposicionar Sin duda A su partido Y por el otro lado Pues el partido Verde Que también Tiene un actor Político Que tiene su importancia En el municipio Tiene su renombre Y bueno Pues vemos Que ahí está Trabajando ¿No? Para si bien Si bien Posibilidades De ganar La presidencia Si también De reposicionar Al partido Verde En el municipio Con alguna Presencia Que puedan Tener En el ayuntamiento Y bueno Ya dependerá De sus Responsables De ese partido En el municipio Que le den Continuidad Fíjese que ahí Si las cosas Siguen Como la lleva Ahorita El verde Yo pienso Que si va A lograr Posicionar Mínimo Un par De regidores Está trabajando Fuerte El ingeniero Alejandro Está trabajando Fuerte Yo estuve Por ahí El otro día Por allá Por el rumbo De Zambrano De Cruzitas De Barajas Pues ahora Si que De parte De parte De la ciudadanía Del pueblo Con el cual Estuve Platicando Por ahí Hay mucha simpatía En esa zona Para el rumbo Si Efectivamente Puede Como comentamos Tener Esta presencia Regionalizada Que le va Que le va A permitir Que le va A permitir Al verde Bueno Pues tener Una presencia Que hasta El día De hoy La tuvo De manera Efinera Con La posición Que todavía Ostente En el ayuntamiento Con Con el licenciado Javier Jiménez Y sin duda Alguna Creo que van A mantener Esa posición Como acertadamente Dices Con la posibilidad De tener Una más Es muy importante Y muy saludable Para la vida Política De nuestro Municipio Sobre todo En la integración Del ayuntamiento Que es muy importante Pues vamos a ver Actores políticos Como regidores Que no habíamos visto Con el interior Nuevos Nuevos Al cien por ciento Totalmente Pero con una experiencia Política Pues muy conocida ¿No? Por parte del PRI Ya vimos su planilla Pues está El señor Marcelino Elisararaz Como primer Regidor Este Con una experiencia Basta En el asunto Político En nuestro Municipio Y bueno Tomando al Partido Verde Pues también El ingeniero Alejandro Flores Como candidato A regidor También En la número Uno Que sin duda Pues va a estar Ahí En el ayuntamiento Y creo Que se le puede Dar Una Conformación De más Más altura De más debate Al interior Del ayuntamiento En esta próxima Administración Por Morena Bueno Sabemos Como en estos días Se ha Convulsionado Interiormente En el municipio Muy fuerte Muy fuerte Desde luego Yo creo que A todos Los actores políticos Del municipio Nos sorprendió De manera Muy fuerte La Noticia De que El señor Juan José Valver Candidato A la presidencia Municipal Por Morena Pues decide Renunciar ¿Sí? Decide Bajarse De la contienda Y dejar Y dejar a Morena Pues a la deriva ¿No? Esto sin duda Deja un escenario Político Más Abierto Con mayor Posibilidad De obtener Un triunfo Colgado Pues al Partido Acción Nacional ¿No? Y también Creo Que Esta decisión De Bajarse De la contienda Del señor Juan José Valver Va a ayudarle Desde luego De alguna manera A reposicionar Al partido Del PRI ¿Sí? Porque bueno Hay que reconocer La mayor parte De la gente Que andaba Con Juan José Bueno pues es gente Que viene del PRI Y al no ver ya Su líder En la contienda Pues van Ahora sí Como se dice A regresar A su casa Original Algunos Y otros Habrán de buscar Otra opción Donde poder participar Coincido Coincido Y bueno pues es Este Lamentable Para el partido Que haya tomado Esta Decisión El señor Juan José Valver Porque hay que reconocer Licenciado Morena En el municipio No tiene Liderazgos No tiene Perfiles Políticos Que puedan Cubrir El espacio Que deja El Che Valver Y eso Electoralmente Pues le va a afectar De manera muy grave ¿Cuáles son las razones? Bueno por lo que se esgrimen Lo que se escucha Por cuestiones de salud Yo creo que en su momento El mismo señor Juan José Valver Pues habrá de dar una explicación A sus seguidores A la sociedad en general De las razones que tuvo Para bajarse de esta contienda Y lo que sí es cierto Y lo que sí es cierto Es eso Morena Se desmorona En el municipio De Penca Al cien por ciento Coincido al cien por ciento Pues solo Solo Dios Si ellos saben ¿Verdad? Que fue lo que sucedió A ver Refresqueme un poquito La memoria Tocayo Esta situación Que se presenta ahora Con Juan José Don Juan José Valver Claro que trastocó Muchas, muchas Muchas cabezas ¿Verdad? Mucha gente Se fue abajo Con las ilusiones De que De que tenían Que el señor Fue el candidato Y en un momento Dado el presidente El otro día Lo comentábamos Por aquí Con precisamente Uno de los seguidores Más fieles De don Juan José Y yo le decía Lo vi devastado Devastado Y yo le decía Que si le servía De consuelo Esto no era algo Que por primera vez Pasara en el municipio Que ya se habían dado Cosas similares Yo recuerdo Esto fue por allá En el mil novecientos Setenta y nueve Que habían designado Al señor Alejandro Herrera Gómez Maestro Candidato oficial Del partido Revolucionario Institucional A la presidencia Municipal De Péjamo Se hizo el evento De presentación Inclusive Ahí en el auditorio De Casa Agraria El señor Pues contento El candidato En ese tiempo Era el único Así es que Ya era un hecho Que él era El presidente Municipal Pues antes Que a los ocho días Que lo bajan Y ponen a don Ezequiel Gómez Hernández Pariente Creo también De él No tengo el dato Si eran parientes Pero creo que sí Ezequiel Gómez Hernández Fue a nivel Regional El distribuidor De guanos Y fertilizantes De México Que en ese tiempo No tenían competencia Tampoco Y me acuerdo Que allí mismo En Casa Agraria Hicieron también El evento Donde lo presentaron Oficialmente Como Como El candidato Y A los pocos días Fue También Para abajo Y llega Rubén García Farías Y al final Pues fue El que fue El alcalde Si Yo creo Que este tipo De movimientos Por ejemplo En el que mencionas Licenciado Se debe más Que nada Pues a las decisiones Populares Los intereses De grupos Políticos Que en cada partido Imagino que todo el tiempo Han existido En el caso particular De Pénjamo Lo que vivimos ahorita Pues no sabemos Con precisión Que no se descarta Desde luego Que pudiera Ser alguna situación De presión Pero finalmente Vuelvo a repetir Lo que sabemos Es lo que se ha dicho Pero Yo creo que el señor Juan José Valver Pues habrá de dar En su momento Las razones Personales Que serán Las que haremos De creer De manera definitiva Y efectivamente Mira Esta decisión Como lo Comenta El licenciado Afecta Emocionalmente A muchos Seguidores Del señor Valver No dudo No dudo Que también A ese equipo Que Que ha trabajado Con él Durante muchos años En este Acontecer Político De Morena Pues también Los haya tomado De sorpresa Y no quiero saber Cómo estén Ahorita No En su estado De ánimo En su estado De participación Porque Pues es como Cuando estamos En una fiesta Y de repente Te tronó Todo el aparato De sonido Se te fue la luz Y te quedaste Solamente Con el ritmo En el pensamiento ¿No? Sin saber Qué pasa Ni qué es lo que Vas a hacer Son Decisiones Pues Muy inesperadas Muy imprevistas Que Pues serán En los momentos Menos apropiados Pero siempre Tengo la seguridad Que por razones De fuerza mayor Obligan a estos actores A tomar las decisiones Y esas causas De fuerza mayor Vuelvo a repetir Pues agradecer El señor Juan José Que en su momento Hable Porque hasta ahorita De manera personal No sabemos No sabemos De boca de él Qué haya pasado Muy lamentable Muy lamentable Su decisión Pero bueno Pues son circunstancias La política La política Es circunstancial En la política No hay nada escrito Hasta que Se termina Y están las Cosas ya Realizadas Y bueno Falta todavía El proceso No sabemos Qué vaya a pasar Hay muchos Candidatos Habrá que ver Cuántos Pueden salir A la meta Porque vuelvo a repetir En ello En ello va implícito El gobierno Que nos ha de manejar Los próximos tres años En ello va implícito El avance El retraso O el Que el municipio Se quede Estático Y pues analizar Y analizar bien Por quién Vamos a votar Lo que sí es Innegable No deje De votar El abstencionismo Es mil veces Peor Que quedarnos Callados Efectivamente Indiscutiblemente Como lo menciona Licenciado Muy acertadamente Yo creo que La participación Electoral De la sociedad Pues es La que marca El rumbo Que ha de tomar El municipio El perejano Y en este Contexto Que vivimos Ahora Tengo de manera Muy presente Que La decisión De la sociedad No se va a dejar Guiar por los Partidos políticos Yo creo Que la gran mayoría Tiene la capacidad Para analizar Los perfiles Que están postulando Los partidos Políticos Para este Cargo Tan importante Que es la presidencia Municipal En este Contexto De Perfiles De propuestas Déjame Comentarte Que en lo personal He seguido A los candidatos En su apertura De campaña Los que ya lo hicieron En su Caminar Por las comunidades Pero sobre todo He estado muy atento A las propuestas Que puedan hacer Yo leo a la gente Los candidatos Van a llegar Y nos van a llenar De promesas Como siempre Van a llegar Con un cúmulo De promesas De Un Buenos discursos Etcétera Pero hay que ver Que tantas De estas promesas Pueden ser alcanzables Sí Y cuántas No Y yo creo Que en eso Precisamente Incide El que podamos Nosotros Detectar La honestidad De los candidatos Cuando nos plantean Este tipo De propuestas Mira Por ejemplo El licenciado Goyo Mendoza Ha sido Muy incisivo En una propuesta De desarrollo Para impulsar El desarrollo Del municipio Que me llama Mucho la atención Y creo que coincidimos Porque es algo Que todos Hemos visto De lo que le ha Hecho falta A Pénjamo Que es una Debida Planeación Para el desarrollo Desde hace Muchos años Yo en lo personal He visto Que Pénjamo Se ha manejado A la deriva Lo vemos En la cabecera Municipal No han Los gobiernos En turno Elaborado Una planeación Un proyecto De desarrollo Para lo que es La cabecera Municipal En el contexto De las necesidades Primordiales Esto es En servicios En generación De empleos En infraestructura Urbana Etcétera En el contexto De desarrollo Rural Es igual Parece que van Haciendo las Obras De tal manera Que hacen Hacen una En la sierra Y hacen otra En el otro Extremo Del municipio Y hacen Una calle En otra Comunidad Sin detectar Las Necesidades Prioritarias Si el Licenciado Goyo Aplica Esta Política Que está Manejando De hacer Una planeación Adecuada Estoy seguro Que Pénjamo Va a vivir Un desarrollo Más Ordenado Porque Precisamente En la planeación Están Los resultados De la aplicación De las políticas Públicas Que requiere Nuestro Municipio Si no se tiene Esa capacidad De planeación No hay Política Pública Como lo hemos Visto Que pueda Tener un Resultado Satisfactorio De acuerdo A las necesidades De las Y por mucho Dinero Que tengan No traigan Ni a una Se necesita Planificar Yo recuerdo Por ahí La época De don Miguel De la Madrid Hurtado Cuando Él crea La Secretaría De Programación Y Presupuesto Que tenía Como El principal Objetivo Fuera De la Cuestión De La cuestión De los Ingresos Y egresos Del Estado El formular Un plan Un plan Global De desarrollo Con vigencia A 20 años Si hablamos De que Miguel De la Madrid Estuvo Por allá En 1982 83 Ese plan Le hubiera Permitido Por ahí Al expresidente Vicente Fox Haber tenido Un país Planificado Y a lo mejor Pues otro gallo Lo hubiera Cantado Efectivamente Pues planificar Planificar Y efectivamente El licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Ha destacado Mucho Esa situación Inclusive Esa Organización De que nos habla Goyo De planear Está sustentada En todos los ejes De gobierno Lo cual puede permitir En un momento dado Que el municipio De Pénjamo Pudiera contar Ya con una Estrategia De desarrollo Una estrategia Que bien aplicada Puede funcionar Así es Y hay que esperar Pues ahí está La cuestión De la oferta De campaña Que hace el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Están también Las propuestas Que traen Los otros candidatos Y vuelvo Y vuelvo a reiterarlo Porque bueno Estamos viendo Algunos asuntos Estamos 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 ahí Ahora sí Como dicen Como la piedra En el zapato Hasta lograr El propósito Que nos trae Y en este En este caso Que nos ocupa Hoy es igual Tenemos buenos avances Y esperemos Que todo salga bien Pues Licenciado Si me permites Pues Agradecerte Agradecerte Agradecer A la doctora Y a todos Tus seguidores Por este espacio Tan importante Que nos permite Como sociedad Poder emitir Nuestros puntos De vista Poder tener Una información Imparcial Lo que es lo que Caracteriza A su oeste La imparcialidad Y objetividad De sus notas Que suben Este Y pues Hacer un reconocimiento A su oeste Por todas estas cualidades Le doy un abrazo A la señorita Maribel Camarillo También Que es Una excelente Persona Una excelente Reportera También Un trabajo Que desarrollan Con mucha pasión Yo creo que Así como llevamos Nosotros La política En el corazón Ustedes llevan La nota La necesidad De informar También muy dentro De ustedes Un reconocimiento Y gracias Gracias por permitirme Estar aquí con ustedes Licenciado Muchas gracias Torcayo Si se fijó Estuvo muy fluido Hay mucha participación Hay que checar Por ahí Los comentarios Estoy viendo Mucho movimiento Muchas gracias A todas Y todos ustedes Y pues Amigas Amigos Nuestro agradecimiento Al señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez De allá De municipio 47 Santana Pacueco Muchas gracias Muchas gracias юсь Amigas Adiós